¿Ruptura? La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte es una de las más habladas en la farándula local, esto debido a que él, depredador, mantenía un romance de varios años con la modelo Alondra García Miró y en poco tiempo formalizó con la brasileña. Sin embargo, ambos decidieron tomar una drástica decisión. El futbolista peruano dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Ana Paula y ella también hizo lo mismo. Esta decisión alertaría a la existencia de problemas en el paraíso del pelotero. Este hecho causa sorpresa, sobre todo porque suenan más fuertes los rumores de embarazo de la garota. Además, la pareja compartió románticos momentos en las fiestas de Año Nuevo y en el cumpleaños del pelotero celebrado en Brasil, donde también se hizo presente de cuerpo entero Doña Peta. Un posible embarazo de Ana Paula Consorte A través de sus redes sociales, Ana Paula Consorte ha dado más de un indicio que estaría en la dulce espera. La modelo ha compartido fotografías de una clínica prenatal, así como también imágenes donde luce una barriguita. Sin embargo, esto se terminaría revelando luego que Samu Suárez, de Instarándula, la dejara en evidencia con una fotografía con parientes cercanos donde decidió no esconderlo más. Valeria Piazza sobre posible ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Se apagó la llama. Doña Peta si viajó para recibir el 2023. Entonces por ahí dicen que se habrían peleado y la relación se habría llegado a su fin, pero al parecer ha pasado algo. Un evento específicamente para que ellos se digan adiós, dijo. La figura de América Televisión comentó que Paolo y la brasileña compartían su relación mediante historias y fotos en Instagram, y que en varias ocasiones la pasión se acaba rápidamente. No veíamos eso con Alondra, pero bueno a veces cuando hay mucha pasión en una relación, tal vez se apaga la llama, tal vez estaban tan apasionados y se dejaron de seguir, no se quieren más. Mejor es ir lento, pero seguro, añadió.